¿Qué es Catarroja? Estoy muy contento de estar aquí. Primero por la amable invitación de Mariluz y sobre todo porque Catarroja es mi patria chica. Yo aquí solo vengo de visita familiar y mis actividades profesionales nunca han estado alrededor del pueblo. Es bonito ver, no sé si todos sois de Catarroja, pero a lo mejor muchos sí, algunos no igual, pero es para mí un placer estar aquí con vosotros. Va a ser corto, no os va a doler mucho. Yo vengo a presentar lo que me pidió Mariluz, está un poco al tanto de mis trabajos y efectivamente he dicho, lo más importante de lo que ha dicho, lo de intelectual y todo eso, vamos a dejarlo estar. Lo más importante que ha dicho es que pertenezco a la Fundación Gustavo Bueno porque tiene que ver con la temática que vamos a hablar. Entonces lo primero sería, porque Platón mal o bien algo sonará, o debería de sonar, pero Gustavo Bueno igual no suena. Entonces voy a empezar por ahí. Tener en cuenta una cosa, la conferencia yo la estoy realizando en español, no la estoy realizando en valenciano y podría hacerlo porque lo hablo bien, es mi lengua materna, yo pienso en valenciano y yo escribo en valenciano y siento en valenciano, como se suele decir. Pero las lenguas con palabras, los lenguajes con palabras, todos tienen plataformas. Cuando hablamos de filosofía, filosofía no es una cosa que esté en las nubes. Bueno, probablemente puede parecer lo de las nubes para aquel que sea idealista, pero yo creo que vengo a presentar un sistema materialista. Entonces para un materialista la filosofía está alrededor de las cuestiones mundanas que nos afectan a todos. Supongo que si estáis en bachillerato de arte tendréis inquietudes artísticas, pintura, escultura, música, lo que sea. Sin querer vais a decir, tened en cuenta una cosa, un herrero trabaja con hierro, un carpintero trabaja con madera. ¿En qué trabaja un filósofo? ¿Cuál es la materia de un filósofo? Pues la materia de un filósofo son las ideas. Pero ojo con esto, porque las ideas, depende de para qué sistema estemos hablando, son una cosa u otra. Para un materialista puede venir de un topos uranós o de un mundo transfinito, pero para un materialista las ideas vienen de algo humilde, que son los conceptos, conceptos técnicos. Por ejemplo, vosotros habréis estudiado la evolución de las especies. La idea de evolución o de desarrollo es una idea, viene de un concepto muy simple, que es desenrollar un papiro para leerlo. Es decir, la actividad tecnológica de desenrollar un papiro para que lo puedas leer, ese concepto, cuando ya cruza otras cosas, y entonces ya empiezas a hablar del desarrollo de una sinfonía, o del desarrollo de un libro, o del desarrollo de las especies, entonces empieza a cruzar muchas categorías, que ya no son la tecnología de abrir el papiro. Entonces, desarrollo se convierte en idea. A idea quiere decir mirar, mirar a lo lejos. Y concepto viene de concapite, que es agarrar. Cuando hablamos de conceptos, hablamos de cosas categoriales. Enroscar un tornillo, desenrollar, o, por ejemplo, un concepto científico, hidrógeno, pero cuando hablamos ya de ideas, hablamos de cosas que están interviniendo en todas las categorías. Un músico tiene que hablar de desarrollo. Un arquitecto tiene que hablar de desarrollo. Un matemático habla de desarrollo. Y todos hablan de desarrollo, pero cada uno lo utiliza de forma diferente. Esa contradicción de las formas de uso es lo que convierte el concepto desarrollo en idea de desarrollo. Entonces, el filósofo se ocupa de ideas, no de conceptos. Lo que pasa es que para un materialista las ideas no vienen del más allá, sino que están en el más acá más próximo. Es decir, de los conceptos más groseros o prosaicos que os podáis imaginar, brotan ideas constantemente, porque cuando empiezan a aplicarse a unas cosas y otras, son contradictorias. Entonces, parece que me he ido, pero no me he ido, porque la filosofía, lo que se suele enseñar en las universidades, la filosofía tal vez donde más cerca estás es en el bachillerato, porque ninguno de vosotros pretendéis ser filósofos como profesión, entre otras cosas, porque es imposible ser filósofo como profesión. A lo sumo se podrá ser profesor de filosofía, que es distinto. Porque filósofo es todo el mundo, todo el mundo que tenga un mapa del mundo y ya no sea un primate, aquel que no ladre cuando habla, pues ya es un filósofo, porque tendrá una idea del mundo, opinará de política, opinará de ideas, dirá ideas en su casa. Y entonces ya está filosofando, aunque sea de manera muy mediocre. Todos somos filósofos, lo que pasa es que la mayoría muy malos, pero todos hacemos filosofía, porque todos manejamos ideas, no hay nadie que no maneje ideas cuando habla, es imposible. Estar hablando solo conceptualmente, bueno, en un taller puede ser, pero en el momento sales de lo circunscrito. Fijan, vosotros habréis escuchado muchas veces la palabra idiota, claro, para insultar, ¿no? Idiota, es un idiota. Bueno, pues idiota no es un insulto, idiota es una descripción. Quiere decir, idion, quiere decir a lo propio. Es decir, uno cuanto más sabe de una sola cosa, más idiota es. El mejor biólogo del mundo, puede ser el máximo de los idiotas. ¿Por qué? Porque sabe solo de biología. Entonces, lo otro es, lo otro tiene que ver con, las ideas tienen que ver con la sabiduría, que no es idion. Es decir, tú estás, por ejemplo, saber quiere decir de sabor, de probar cosas. Tú estás, por ejemplo, cenando con amigos y si estás hablando de lo tuyo propio, eres un maleducado, tienes que interesarte por lo del otro. Pues a un biólogo, si le interesa también la música y le interesa la arquitectura y le interesa la historia y la política y le interesa todo eso, si quiere ordenar todo eso en un mapa que no sea caótico, ya está haciendo filosofía sin querer. Entonces, la filosofía no se puede hacer de manera improvisada. La filosofía espontánea. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Severo Ochoa, que todos sabéis quién es, el gran químico, ¿no? Severo Ochoa en una conferencia donde estaba presente Gustavo Bueno, dice, porque, claro, después de explicar una conferencia sobre química, dice, porque como ustedes saben todos, todo es química. Y entonces Gustavo Bueno levanta la mano y le dice, oiga, don Severo, ¿cómo que todo es química? Dice, sí, 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 sí. Entonces le dice, ¿entonces este libro también es química? Dice, naturalmente, usted lo incinera y saldrá un trato por cien de carbono, un trato por cien de... Se puede hacer un cálculo de los elementos químicos que hay en ese libro. Y entonces, Gustavo Bueno le contesta a Severo Ochoa, ¿el enlace que hay entre estas dos letras? Entre esta L y esta E, por ejemplo, ¿es por medio de un enlace iónico o covalente? Eso no tiene respuesta, porque es imposible contestar eso. Porque el enlace de dos letras nunca es por medio de elementos químicos. O dicho de otra manera, si yo ahora les explico a ustedes, ahí, el teorema de Pitágoras, y aquí abajo hay un químico en un microscopio analizando los elementos químicos de la tiza en la que yo estoy escribiendo, bueno, ahora ya no se escribe con tiza, pero es igual. Los elementos químicos en los que está operando el químico y los términos numéricos y geométricos en los que estoy operando yo para explicaros no tienen nada que ver. Estamos en plan idiota cada uno de nosotros. Estamos a lo propio. Es decir, el químico va a lo propio, está en su cierre y yo estoy en el mío, en otro. Y si yo quisiera explicar los elementos químicos desde las figuras geométricas, imposible. Y al revés lo mismo. Si desde los elementos químicos, si desde la geometría se quisieran explicar los elementos químicos, imposible. Entonces, la manera de ordenar eso, ¿cómo es? Siempre desde un sistema. Pero tened en cuenta que sistemas, sistemas filosóficos en la historia hay muy pocos. Muy pocos. Porque no es fácil. No es fácil. La plataforma de un sistema filosófico siempre es un lenguaje con palabras, claro. No quiere decir que la filosofía sea lenguaje. No lo es. Pero la plataforma, el medio por lo cual nosotros hacemos filosofía, es por medio de lenguajes con palabras. Ahora bien, no de cualquier lenguaje. Los lenguajes que pertenecen a naciones étnicas, como pueda ser el bascuense, o como pueda ser el ibicenco, o como pueda ser el catalán, pues ahí no se puede hacer un sistema filosófico, es imposible. No se puede, es imposible. Lenguas que pertenecen a naciones políticas, que es un concepto que ya viene de la Revolución Francesa, ya es posible. Ya es posible. Por ejemplo, tenemos el sistema de Hegel, que está hecho en alemán y que tiene ya la plataforma de un lenguaje de una nación política. Pero los sistemas filosóficos más importantes de la historia, ojo con esto, y esto a quien no le suene bien, me alegro que no le suene bien, para que al menos espabile. no hay ningún sistema filosófico trascendental que no venga de un lenguaje con palabras que sea, que provenga, que tenga su génesis en un imperio universal. Porque a veces se dice, no, no, no se habla español porque viene del imperio, coño, por eso hay que hablarlo, porque viene del imperio. Porque imperio lo que quiere decir es intento de cruzar, de totalizar el mundo. Y es imposible. Todos los imperios tienen como final el fracaso, porque es imposible totalizar el mundo. Pero en el intento, los lenguajes, las tecnologías, los medios, todo, gana un trasfondo de sofisticación tremendo. Y las artes también. Entonces, sistemas filosóficos de lenguajes que tienen como plataforma imperios universales, pues muy fácil. Platón el primero. Después, santo Tomás, cogenial a Platón. Santo Tomás, pero porque escribe en latín y el latín fue un lenguaje totalizador. Totalizador. Después, el inglés, claro, el inglés, desgraciadamente, para mí, pero sí, es así. Y después, ¿cuál otro? Pues el que más cercano tenemos, supongo, el español. que no castellano, porque no se llama castellano. El castellano murió en el momento lenguaje étnico que nació en Castilla, empezó a hablarse en otros sitios a través de imposiciones políticas y se convirtieron en la habla natural de la gente. Es decir, yo como catarrogense, pues no hablo castellano, pero ni perraere. Yo cuando hablo español, hablo con acento valenciano, pues donde los haya. ¿Entendéis? Y un mexicano no habla castellano, por Dios, ¿cómo va a hablar un mexicano castellano? Es imposible. La artimaña de llamarle castellano es para ecualizarlo a otros lenguajes que no son universales. Eso es lo que la filosofía tiene que decir, que es una impostura. Entonces, entonces, el español, y ahí va a decirlo mal, fíjense ustedes, que los mitos oscuros y confusos embadurnan a todo el mundo, a mí mismo también. Yo voy a decir castellano sin querer. El español, el único sistema que tiene, propio, propio, que para estudiarlo en otra lengua, en otra lengua, tiene que ser con traducciones, porque si ustedes estudian a Hegel, tienen que estudiar, si no saben alemán, si saben alemán mucho mejor, pero si no saben alemán, tienen que estudiar una traducción española de Hegel. Pero, el que está construido en español, propiamente construido en español, el único, porque la filosofía española ha sido mayoritariamente neotomista. Puede pensarse que ahí está su defecto, pero realmente ahí está su virtud. Bueno, eso dejémoslo estar porque sería para largo. Pero, el lenguaje, el sistema filosófico construido en español es el materialismo filosófico, que es un sistema construido por Gustavo Bueno. Gustavo Bueno nace en 1924, en Santo Domingo de la Calzada, hace ahora 100 años. Este año conmemoramos su centenario y falleció en 2016, luego es un contemporáneo totalmente. Y entonces, ese sistema, ¿por qué es el más potente que hay hoy en día en el mundo? El más potente que hay hoy en día, mucho más que Hegel, que Kant y que todo eso, que queda a la altura del Betúm al lado de Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque puede contestar a preguntas que no son fáciles de contestar. Y si os parecen fáciles de contestar, luego hacemos un coloquio y me las contestáis. Por ejemplo, ¿qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Por ejemplo, ¿qué es la religión? Claro, cada uno diríamos una contestación espontánea que inmediatamente quedaría bloqueada por mil contestaciones en forma y quedaría como una especie de eructo lingüístico. pero un sistema sí que tiene que preocuparse de eso. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es religión? ¿Qué es economía? ¿Qué es la idea de nación? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Y aquí llegamos. Vamos a ver. La filosofía de Gustavo Bueno tiene una raíz y después, sobre esa raíz, él tritura todos los sistemas filosóficos contemporáneos los critica y del humus de esa crítica van surgiendo el propio sistema. ¿Cuál es la raíz de ese sistema? Pues la raíz es Platón. Y vamos a poner de ejemplo el arte. Me gustaría que atenderéis un poquito y si no atendéis aprender a disimular es bueno. Os va a ayudar mucho en la vida. Aprender a disimular en general es bueno siempre. Uno puede no interesarle algo pero tiene que poder tener recursos para poder porque hay veces que uno tiene que hacer estrategia también. La filosofía del arte más potente de la antigüedad y la primera fue la primera filosofía del arte que existió y de hecho la idea de arte nuestra proviene toda de ahí es la teoría del arte de Platón. ¿Dónde está situada esa doctrina? Pues en un diálogo que se llama El Ión o de la poesía. Voy a contarlo de una manera muy suave y más no puedo. O sea Ión es un rapsoda para quien se pregunte ¿qué es un rapsoda? Bueno pues un rapsoda habrán músicos aquí sería el equivalente a lo que yo soy un intérprete musical. Rapsoda viene de la raíz etimológica que significa costura y significa que sobre versos ya existentes versos ya existentes escritos el rapsoda los glosa y los recita y los declama que en aquella época los recitaba cantando porque en aquella época el recitar y el cantar era lo mismo. Entonces el rapsoda sobre textos existentes los glosaba y los declamaba cantando de una manera que quedaban todos atrapados del hechizo de esos textos de esos poemas. Después estaba otra figura griega que se llamaba Aedo el Aedo era el que hacía lo mismo solo que improvisando es decir los componía él la figura actual de esto sería más o menos la del compositor de hoy compositor guión improvisador no compositor de Homero era un Aedo Ion era un rapsoda entonces Ion gana un premio hoy en día todos los músicos se presentarán a concursos y todo eso y ganar un premio es muy importante y el prestigio y todas esas cosas entonces se le sube el ego diminuto que decimos nosotros en la fundación el ego diminuto porque el ego en principio no es malo solo es malo si es diminuto porque uno se ve sobre sí mismo como narciso y no sale de ahí entonces cada vez más idiota cada vez más idiota hasta llegar ya a unos niveles tremendos bueno pues al ganar el premio al ganar el premio él pues se siente muy importante y quiere opinar quiere hacer filosofía espontánea quiere decir quiere explicar qué es lo que él hace quiere explicar cuál es su técnica por la cual ha ganado ese premio entonces llega Sócrates y empieza a cuestionarle claro empieza a cuestionarle y cuando empieza a cuestionarle empieza a darse cuenta voy a traducirlo a términos de hoy viene aquí el mejor pianista del mundo y venís cinco alumnos y de los cinco si hay suerte hay un artista y cuatro bueno un artista un vago y dos buenos técnicos vamos a ponerlo aquí equilibrado un artista o un vago que no hace nada porque si no trabaja no hace nada y dos buenos técnicos pero cuál es la diferencia entre el pianista que hace cosas geniales con el piano del pianista que las da todas toca todas las notas lo hace todo pero vamos si lo comparas con el otro lo comparas con el otro no tiene nada que ver y en cambio técnicamente hacen lo mismo están haciendo lo mismo entonces desde la técnica como puedes explicar eso si tienen la misma técnica tienen la misma sofisticación técnica y son igual de buenos instrumentistas pero uno deja al público en silencio totalmente atrapado sobre esas armonías y esas frases y en cambio en el otro pues nada puedes decir que bien toca pero nada más eso sería la traducción a hoy de lo que le está diciendo ahí Sócrates a Ión y entonces claro Sócrates dice pues claro y aquí viene el rechazo actual a la teoría de Platón porque vista inrecto puede parecer pura metafísica lo que pasa es que leída por Gustavo Bueno pues veremos lo que es porque Sócrates le dice no es una técnica lo que hay en ti una fuerza divina te conduce al igual que en una cadena los anillos de hierro van atrapándose a un imán y van formando una larga cadena que todos están sobre el propio imán que es el que los conduce es decir que hay unas musas que inspiran al artista y el artista crea atrapado por esas musas y entonces para Platón hay tres tipos en aquella época la idea de arte arte viene de ars que es una palabra latina pero el origen griego es tecné que se podría confundir con nuestra idea de técnica pero nosotros lo vemos desde la idea de arte bien dicho esto hay tres tipos de técnica o de arte tres tipos de técnica una técnica son la de los demiurgos divinos que hacen las montañas los mares los valles todo el mundo esa es la técnica divina después hay otra técnica que es la humana pues esta mesa el ordenador pues ese pupitre el bolígrafo todo eso son productos que está el sujeto operatorio humano es el que los es el demiurgo es humano no es divino pero entonces dice Platón hay una técnica que no que esta es intermedia es humana pero que está inspirada por la divina es decir cuando el pianista está tocando una sonata de Mozart y te está dejando abstraído de todo lo que hay fuera cosa que es difícil pues lo que está haciendo él es técnica humana es tecnología humana pero al igual que otro no te puede dejar abstraído ese que se te deja abstraído de todo lo que pasa afuera es porque está inspirado por una fuerza superior y esa fuerza superior sería la fuerza divina lo que llama la Zeira Moira y entonces claro la primera pregunta ¿cómo puede ser que una filosofía materialista atea atea esencial total una filosofía atea materialista ¿cómo puede estar reivindicando a Platón estas cosas tan raras de una musa? lo primero las musas no existen clarísimamente lo segundo Dios no existe tendría que explicar eso sería una conferencia de cinco horas pero bueno es igual dejémoslo ahí pero claro ¿cómo puede ser que una filosofía materialista y atea esencial total esté hablando de musas y de arte divino? bueno pues vamos a ver cómo puede ser eso lo que hace Gustavo Bueno es realizar una catarsis de estos textos o para que no os asustéis una purificación vamos a decir una limpieza un filtrado pasa el texto por un filtro y en ese filtro se quedan las ideas metafísicas por ejemplo vamos a dejar la idea de musa y la idea de demiurgo y a ver que sale si sale algo pues resulta que lo que sale ojo eh lo que sale es mucho más materialista que toda la filosofía del siglo XVIII y XIX a Hegel y a Kant lo pones en el filtrado de las ideas metafísicas y sale prácticamente un esbirro sale una cosa que no sale nada y en cambio o dicho de otra manera si sale algo sale Platón es curioso pero en cambio en Platón sale una teoría del arte materialista pero claro este filtro no está en Platón está en Gustavo Bueno es decir que Platón por sí mismo no es materialista pero leído desde el materialismo igual que Platón funda el idealismo filosófico también podemos afirmar con rotundidad que Platón funda el materialismo filosófico entonces voy a intentar en 20 minutos que sepáis por dónde voy que no tendré éxito pero voy a intentarlo Gustavo Bueno realiza una doctrina una teoría del arte y entonces en vez de ser arte divino arte humano él le llama arte sustantivo o poético arte sustantivo y arte adjetivo o alotético ¿qué quiere decir sustantivo? o poético quiere decir que en la obra de arte cuando se hace la obra de arte hay un punto en el que queda segregado el sujeto operatorio es decir cuando Beethoven está componiendo cuando Beethoven está componiendo hay un vídeo yo lo recomiendo a todos no voy a poner ningún vídeo porque si no es que si no no hablo yo hay un vídeo de Leonard Bernstein el gran director de Leonard Bernstein que está explicando la quinta sinfonía de Beethoven y entonces lo que hace es poner los borradores de lo que Beethoven hizo los borradores es decir lo que escucharéis no es la quinta de Beethoven sino los ensayos que él realizó que eran caminos distintos al que al final él tomó y entonces cuando lo escuchas si tienes un poquito de gusto musical vamos a decir dices está muy bien hecho eso está muy bien hecho pero no funciona se cae la estructura se cae en cambio eso lo destruyó eso él lo destruyó destruir y volver a construir son operaciones humanas ¿no? ahora cuando encontró cuando encontró la quinta sinfonía de Beethoven ya no pudo seguir destruyendo ya tuvo que parar y entonces neutralizó las operaciones al punto de como decía como decía Oscar Wilde cuando le decían que retocara cuestiones de la obra teatral dice ¿y quién soy yo? de su obra ¿eh? ¿y quién soy yo para tocar una obra maestra? no puedo es decir esa obra maestra ya esta me desborda a mí no es mía es algo tan objetivo tan fuerte tan sólido que yo ya no puedo tocarlo si puedo intervenir si puedo intervenir es porque todavía hay defectos hay errores la estructura no funciona si otro puede intervenir y lo mejora es que hay errores ahora cuando una obra lleva cuatro siglos de circulación y todavía ofrece posibilidades de interpretación nuevas y la invariable no la puedes tocar por algo será quiere decir que ahí hay una sustantividad una sustantividad poética y la sustantividad es un objetivismo estético fijaros este sintagma objetivismo estético parece círculo cuadrado pero no lo es pero no lo es porque la estética es una disciplina que funda en teoría un filósofo lo habréis escuchado en clases vaungarten vaungarten y entonces habla de la ciencia de lo bello normalmente se dice vaungarten es el fundador de la estética bueno entre comillas porque estética es una palabra que viene del griego aístesis que es sensación y resulta que los dos mundos platónicos los dos mundos platónicos el mundo inteligible y el mundo sensible en griego es cosmos no etos mundo inteligible y cosmos aistetos es decir el mundo estético el mundo de las sensaciones entonces la estética ya está en platón claro como no va a estarlo entonces como puede ser que algo que es una sensación un sentir sea objetivo es decir estás diciéndome objetivismo de la sensación bueno pues sí claro que sí por dios porque la idea de sentimiento lo que pasa es que está raptada por el idealismo alemán que nos está cubriendo a todos todos los días cuando alguno de vosotros dice es que yo no opino lo mismo yo lo siento de otra manera idealismo alemán y tú quién eres es decir yo lo que digo aquí si tiene algún valor si tiene algún valor es porque no son opiniones mías nada de lo que estoy haciendo aquí es original yo trato de huir constantemente de toda originalidad a no ser que originalidad lo tomemos como vuelta al origen y el origen es objetivo es decir que lo que más valor puede tener es el ejercicio de cosas que te desbordan a ti mismo en el momento el sentimiento subjetivo no vale nada nada no vale nada estás otra vez en la dimensión del animalillo entonces ¿cómo puede ser que haya un objetivismo de la sensación? bueno fijaros el español en esto es más poderoso que el alemán y el valencià también por una razón por una razón los que parleu valencià direu ¿ho has sentido? pero si lo has sentido has sentido la puerta y resulta que la puerta se ha cerrado eso no es eso no es una cosa tuya yo he sentido que la puerta se ha cerrado si no se ha cerrado es que estás loco pero si ahora se cierra evidentemente se cierra y tú lo oyes lo sientes es un sentimiento apotético es un sentimiento de algo que ha pasado que es objetivo y tú lo has sentido subjetivamente pero está referenciado a una realidad objetiva y por eso y por eso cuando un músico escucha la quinta sinfonía de Beethoven puede decir eso está mal tocado y lo razona y esa razón es objetiva porque si fuera subjetiva no habría manera de enseñar nada el alumno le diría pues no estoy de acuerdo y volveríamos con el bucle infinito de no estoy de acuerdo solamente se puede confrontar lo que te diga el profesor con un criterio más poderoso pero ese criterio ya tiene que ser objetivo no puede ser lo que me parece a mí entonces el arte sustantivo es el punto en el cual las operaciones tanto del que hace la obra como del que la interpreta quedan supeditadas a la objetividad de la obra eso es el arte sustantivo y entonces cuando Platón dice os leo un fragmento solo del de León cuando Platón dice está diciéndole a Sócrates a Ión no es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas cual te ocurre a ti con Homero sino por una predisposición divina pero ojo ojo según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa le dirige pero veréis lo que es la musa para Platón mirad uno compone de tirambos de tirambos es decir estructuras objetivas él asociará el de tirambos a una musa pero que más da es como decir el que compone bonitos pasodobles pero en cambio le pones un vals y hace una basura pero es que el pasodobles es una estructura objetiva o el que pinta bien y en cambio es un sordo musical pues tiene una predisposición hacia la objetividad estética de la pintura pero en cambio la música es un torpe ¿qué tiene que ver? yo es que soy sabio en arte ¿qué quiere decir eso? uno puede saber mucho de pintura o tener mucha sensibilidad comillas sensibilidad objetiva a la pintura y en cambio ser un zapato musical ¿qué tiene que ver? yo sé mucho de arte eso lo dicen los impostores bien entonces dice fíjense esto es muy importante cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa le dirige uno compone diterambos otro loas otro danzas otro epopeyas otro yambos y ahora viene la clave en las demás cosas cada uno de ellos es incompetente es decir que esto queda clarísimo esto fijaros es la raíz esa es la raíz fijaros esto es la raíz de la teoría de la cierre categorial que es de la ciencia también porque cuando Severo Ochoa dice todo es química se cree que la química puede conmensurar la geometría y la termodinámica o la lingüística pero de que va no sabe lo que dice por muy buen químico que sea él en química es muy sabio pero a lo mejor en termodinámica no tiene ni idea de lo que dice y si se pone a explicar lo que es una fuga no sabe ni dónde colocar el do entonces el do las vibraciones vamos a descomponerlo y a regresar a elementos químicos entonces ya adiós el do adiós el acorde perfecto mayor es decir para terminar fijaos he dicho materialismo filosófico lo que hace una obra de arte es representar cosas del mundo la obra de arte está en el mundo pero ¿qué es el mundo? bueno para un materialista es materia pero cuidado alto cuidado el materialismo filosófico español o hispano mejor dicho es antimaterialista reductor hay tres géneros de materialidad esta botella es materia claro evidentemente eso no lo dudáis pero el frescor del agua cuando yo la bebo el sentir el frescor del agua es materia también el cuerpo de la botella es M1 materia primogenérica porque es el cuerpo la sensación de la frescor del agua es materia segundogenérica no es corpórea pero es materia porque si está caliente o si está fría yo lo noto como cuando te dice me duele el cuello y dices no tienes nada pero me duele el cuello como que no tengo nada tengo mucho lo que pasa es que M1 y M2 no pueden igual te duele aquí y resulta que el problema está abajo es decir que hay una discontinuidad entre lo que tú sientes y donde está la lesión en el cuerpo pero después ojo más H2O H2O también es materia y es un concepto que no está en ningún sitio porque la botella de agua está aquí el agua cuando yo me la bebo está aquí pero el H2O conceptúa el elemento químico los elementos químicos que constituyen el agua universalmente materia terciogenérica en música los sonidos son vibraciones de cuerpos materia primogenérica si tú distingues una quinta justa o una tercera mayor tú la distingues materia segundo genérica decir acorde perfecto mayor materia terciogenérica entonces ¿por qué podemos hacer esto? pues porque esos tres géneros de materialidad nosotros los podemos unir de alguna manera porque sobre nosotros hay una cosa que se llama el ego trascendental ¿el ego trascendental qué es? el conjunto unión de esos tres géneros de materialidad pero eso quiere decir que es desde Platón hasta Gustavo Bueno por ejemplo con todas las ciencias las técnicas toda la historia todo está alrededor de nosotros y nos conforman sin las cuales som animalethe sin eso som animalethe si vuelvo a ser animalethe cosa va a ser eso pero sin el ego trascendental som animalethe pero el ego trascendental no es el kantiano o lo de pienso luego existo pues no pienses y deja de existir eso son todo fórmulas metafísicas el pensamiento es algo objetivo porque tú piensas utilizando geometría termodinámica música química y eso no es que tú pienses sino que tú operas en cosas que no tienen nada que ver contigo pero que necesitan de tus operaciones eso sí ahora bien ahora bien hemos dicho que la obra de arte es materia está en el mundo representa el mundo pero lo desborda ¿por qué? muy fácil porque si yo toco hoy aquí la quinta de Beethoven los sonidos de hoy no tienen nada que ver con los sonidos de mañana o los sonidos que toque la orquesta filamónica de Nueva York mañana o esta tarde son sonidos que no tienen nada que ver técnicas distintas maneras de hacer distinta la manera de apreciar y de escuchar y de interpretar va a ser distinta y la manera de conjugar los conceptos y las ideas de la sinfonía van a ser distintas ¿se puede conseguir homogeneizar y eternizar eso? imposible entonces ¿qué quiere decir? que la materia M1, M2 y M3 está constantemente destruyéndose y rehaciéndose destruyéndose y rehaciéndose actualizándose y entonces esto lo que nos puede decir es que la obra de arte es trascendente ahora trascendente a modo de que venga de un dios infinito del espíritu o del cogito ergusum o de la trascendencia kantiana ni hablar eso son tonpaplines la trascendencia de la obra de arte viene de la materia pero no de una materia monista o corpórea sino de una idea que es la materia ontológico general muchas gracias cuando ha terminado ha sido como estar reteniendo un océano una presión de agua y se abren las compuertas rum de repente ha sonado todo ahí estaba manteniendo la muy bien estaba muy a gusto a ver a ver una pregunta por ejemplo si tú coges la quinta sinfonía de Beethoven y la escuchas para dormir o la escuchas para relajarte o la escuchas de fondo mientras cenas porque te gusta la música clásica es decir que pones la morfología objetiva al servicio de ti al servicio de cosas que no son la propia obra de arte es decir que si tú si tú pones cuadros para hacer bonito en tu casa la función del arte en ese momento es adjetiva si tú estudias la obra de arte su técnica su concatenación su lógica su racionalidad entonces estás sustantivándola adjetivo el 95 más 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 Gustavo ¿cómo realizas? ¿habías comentado si te había realizado la catamsis para sacar esas ideas pero ¿cómo realizas la catamsis? ¿sacarte una cosa otra diferente es un nuevo? no 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 porque si la musa no es el artista sino que el artista queda sometido a algo que no es él si la musa se convierte en una objetividad estética eso quiere decir que el elemento supra subjetivo del arte divino está ya en la génesis de lo que va a construir él como arte sustantivo solo que apartando la idea de musa más que obsesión sería determinación de la voluntad es decir que el artista está hipostaseando toda su voluntad está focalizándola todas sobre el resultado de la obra y la obra va dirigiéndole la obra va dirigiéndole la propia obra va dirigiéndole entonces la obra es la musa pero ya no es una musa divina sino que es una objetividad material estoy tratando de simplificarlo todo lo que yo puedo si no lo simplifico más es porque no sé un aplaudito a todos un aplaudito